Voy a casa de mi amigo Jimmy Montalbán. Su familia tiene profunda devoción en la Purísima. Así que como agradecimiento a ella por las gracias recibidas, les brindan desayuno a los músicos de una de las bandas que ameniza la fiesta. ¡Gracias! Vuelvo al templo a mirarla una vez más. Es la misa central de la feria y ella luce sus mejores galas, como me dijeron Mercedes y Carlos. Está presente la Virgen Andariega, bien vestida también, y varios sacerdotes invitados por el Padre Alfredo, el párroco de la Iglesia de Túcume. La liturgia, solemne como se acostumbra, deberá concluir para que en el atrio se ponga en escena parte de ese auto sacramental que usaron los españoles para evangelizar, y que es finalmente, como refieren los que saben, el momento cumbre de la participación de los diablicos. Los siete vicios es una designificación que nosotros hacemos en el día central de la feria, a mediodía. Significan los siete pecados capitales. Cada pecado, cada discurso que da un diablico es un pecado capital. Avaricia, este empeño da para que el ambicioso y el codicioso siempre viven odiando al bien ajeno. Trabajé para la tierra sin acordarme del cielo. Cada diablico va colocando una pieza del chivo que representa a la maldad. El diablo de la envidia, por ejemplo, coloca el cuerpo del animal, mientras que el diablo chiquito, el de la ignorancia, coloca la cola negra. El príncipe Luzbel, que le llaman en la danza, es el encargado de poner la cabeza del chivo que representa a la maldad. Yo soy el príncipe Luzbel, amo y dominador de todo el infierno. Vivo fraguando, acechando trepiezos, con mi astucia y diabólicos intentos. Mas yo le digo que aquella mujer no tiene astucia y gracia para conquistarlo, pero no podrá contra mi maldad. No, amigas un dios, no le sirvan, no guarden sus mandamientos, y nunca, nunca se arrepientan del mal. Estos son mis vasallos, que fabrican el camino para el infierno. Pero Luzbel no ha ganado. En un descuido, el ángel cambia las piezas y transforma al chivo en un cordero. Y es ahí pues donde se acaba la significación, con la derrota del príncipe Luzbel en las sete vicios. Este auto sacramental es una expresión de las fuerzas del bien sobre el mal, encarnadas por estos demonios, y están asociados a la representación de la danza de los siete vicios, que es justamente esta parte, esta expresión de este auto sacramental europeo. Esta noche es el segundo recorrido procesional de la Virgen Purísima y su acompañante, la Virgen Andariega, la Virgen Chiquita. Como ustedes verán, se ve el ambiente de feria. Ayer fue el primer recorrido, hoy es el segundo y mañana será el último. En Túcume, la celebración de la Purísima no coincide con el calendario católico. Festeja en febrero porque este es el mes más seco del año. Por eso dicen que la Virgen Chiquita visita los terrenos de cultivo y las acequias para garantizar la llegada del agua. Si hay sequía, sale la Virgen Grande para contrarrestarla. Y son estos diablicos, inventados por los españoles, quienes según la leyenda hicieron rugir el cerro purgatorio con llamas de fuego y máscaras tenebrosas, anunciando el castigo si los antiguos pobladores de la aldea de Túcume no se convertían al cristianismo. Hoy, su fe en ella los redime y los humaniza como devotos bailantes. Ayer, las vírgenes salieron y regresaron al templo en su tercer día de procesión. Hoy están allí, juntas. Pero dentro de unos minutos, la chiquita tendrá que irse. Es que ya se cumplieron tres días de visita y debe continuar el peregrinaje, el mismo que suele ser agotador e intenso. Esta Virgen Chica es una expresión justamente de este elemento dual que viene desde épocas prehispánicas y que puede marcarnos un territorio que en el pasado unificaba los pueblos prehispánicos de esa zona. Esta Virgen Chica une pueblos de Túcume, Illimo, Mochumí, Ferreñafe, Pítipo. Es una Virgen que incluso llega hasta la costa, llega a Chiclayo, llega hasta la playa de San José y puede ser pedida por otras familias que generalmente son migrantes de estos pueblos cercanos a Túcume o de Túcume y que la piden en un determinado momento porque saben que está caminando, que está en su peregrinaje permanente. Entonces, esta Virgen es la que encarna estos espacios culturales sagrados del pasado. Ella ha permanecido aquí en Motupe durante tres días y hoy pues ya la conducen hacia Mochumí. Vamos a ir a este lugar. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cansado, me imagino, hoy día ha salido el sol así como no ha salido en estos días. Así es, creo que bueno, se despide de mejor manera para el próximo año volverla a recibir con el mismo entusiasmo que la hemos recibido este año también. Bueno, es el último baile de ustedes. Sí, así es, el último baile lamentablemente, pero bueno, siempre dándolo de todo el corazón y con toda nuestra fe para que ella derrame su bendición sobre nosotros. Martín, ¿ahora nos vamos hacia dónde nos estamos yendo? Hacia el límite entre los pueblos de Tucumé y Mochumí. Ahí, bueno, le dejaremos la posta a nuestros hermanos de Mochumanos para que ellos también puedan tener la misma dicha que nosotros, que es tenerla por unos días y ellos así pueden entregarla a otro pueblo de Ferriñaco. Detengámonos en Carlos y su chirimía, instrumento español que acompaña la danza de los diablicos y que aún se mantiene en el lado de Mochumí, pues en el de Tucumé ha quedado en el recuerdo. La chirimía existe, la tiene don Georgín Carrillo, pero falta refaccionarla. Y otra cosa, aún no se encuentra a alguien que sepa sacarle el ritmo tal como lo hace Carlos. Por aquí, en este sector llamado Tepo, que es el límite entre Mochumí y Tucumé, pues hay mucha euforia, mucha competencia entre los tucumanos y los pobladores de Mochumí. ¡Vamos, tucumí! La Virgen Andariega llega, la dejan los pobladores de Tucumé y se la llevan los pobladores de Mochumí. ¡Vamos, tucumí! 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 y llegó el momento la virgen chiquita pues ya está con los pobladores de mucho mí quienes se la están llevando estará en este pueblo algunos días y luego retomará el camino porque ella como ya les había dicho es andar viena se detiene un rato pero sigue caminando la feria termina y los diablos se van se quitan la máscara y vuelven a su vida diaria algunos no lo saben pero este milagro cultural que aún se conserva en tucume es orgullo y preocupación para muchos unidas varias instituciones la municipalidad la iglesia el museo de sitio de tucume han solicitado al ministerio de cultura el título de patrimonio cultural de la nación para la danza de los diablicos yo creo que la declaratoria de la danza como patrimonio de la nación va a construir a fortalecer las expresiones vinculadas a esta danza que sea una danza aceptada en los centros educativos que sea promovida por la comunidad de manera general más allá de la fiesta que sea motivo para poder trabajar más fuertemente en la parte urbana vinculada con la feria misma la procesión el culto vinculado con la virgen la representación teatral de los siete visos que es el valor más importante que tenemos de tal manera que nosotros estamos muy contentos de la receptividad del ministerio para esta declaratoria preparatoria y estamos seguros que lo vamos a conseguir hola martín tú tienes 20 años bailando tengo tu primera máscara de la vez pasada hace 10 años y me voy a llevar esta son 20 años de tu danza me lo voy a llevar yo con muchas alegrías penas y más que todo con toda la fe y el último sudor de nuestra de nuestra danza hay en el baile para usted señor muchas gracias recibalo por favor y acéctela gracias 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 martín muchas gracias mucho gusto y ojalá ahora vamos a tenerla con nosotros otra vez sí creo que menos de 10 años ya por favor ya martín cuídate cuídate mucho saludos a todos gracias bueno realmente es una responsabilidad es verdad hace 10 años martín tenía 10 años menos yo también tenía 10 años menos menos viajes menos experiencia y él me dio su máscara así que yo los espero la próxima semana con un nuevo relato que en costumbres es el verdadero espíritu de los peruanos porque tú ya sabes que la tradición seguirá contigo chao chao martín chao 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 Gracias.